Pero estoy señalando también que vamos a tener 3 millones para saneamiento financiero y ya la próxima semana. ¿Aca el resto de los 3 millones tendrían que ir a finanzas? Sí, la semana anterior el Secretario de Finanzas firmó ya el convenio con la Secretaría de Hacienda y la próxima semana tenemos ya los recursos. Ya nos solicitaron un número de cuentas, el trámite normal ya nos estamos corriendo.